. Te estamos buscando, en la noche sonando Siento frío en mi cabeza mientras estás sangrando En la luna rojo pecadores, ya no es santo Tengo mucha adrenalina, soy un vampiro Soy un papiro, soy un papiro Tengo mucha adrenalina, soy un papiro Andamos haciendo un pacto bajo la tumba De día vistiendo el prado y la noche pa' pasar Dos de no tiran las balas pero no nos pueden matar La luro, comí yo la boca, baby, somos la new swag Mami, me llaman el swag, no me pueden soportar Quieren sonar como yo, ellos no son como yo Ellos carecen del flow, ellos no tienen lo que yo tengo Sago casada con la glock, no sé por qué me dicen que soy yo Si solo soy yo y nadie más Tengo casada, me puede avisar New girl, new bitch, me voy a buscar Pueden hablar, criticar Hoy yo soy un papiro y te vamos a dar New flow, new bitch, new girl, new bitch New boy, 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 new Gracias.